Primero, bienvenidos a Rosario. Un placer tenerlos acá. Son dos actores de La Hostia, un reconocimiento nacional muy grande. Y viven con una obra con una controversia en relaciones bastante grandes, en relaciones humanas. ¿Costó aceptarla? ¿Costó encontrar los personajes? ¿Meterse dentro de la obra? ¿Cómo fue eso? Yo tuve la suerte, a diferencia de ellos que no se pudieron ganar de afuera, en ser invitado a tomar la aposta de que mi personaje lo hizo en una primera temporada, de Ronaldo Maravie, y me invitan a tomar esa aposta en la segunda temporada. Lo vi y me encantó. Lo que vi fue una dinámica de un grupo que la pasaba bien. Primero, sobre un texto que además les había gustado, pero lo que primero vi era un funcionamiento en el cual quería participar. Y una obra que además me gustaba, en un contexto que además era un lujo que ya se había dirigido por Daniel Veronese, y haciéndolo en el Paso de la Plaza, que es una de las mejores propuestas para ver teatro comercial y de vanguardia también, que está muy bien balanceado. Eso fue lo que me pasó a mí. Ellos ensayaron durante dos, tres meses. Y lo que ellos descubrieron fueron otras profundidades. A mí, lo que yo vi fue el auto andando a 300 kilómetros por hora, y me dijeron, che, querés pasar por nosotros. Pero los mecánicos, los ingenieros y el diseño que le dieron ellos a toda esa dinámica, fue... Fueron tres meses de trabajo realmente arduo, realmente agotador, pero como toda cosa creativa, que no paró en un segundo de manejar Veronese, muy reconfortante. Cuando haces lo que querés y no además te pagan, sino que además te gustan mucho lo que estás haciendo, sucede muchas veces en la mayoría de las obras. Pero a mí, debo decirlo sinceramente, nunca me pasó tan evidentemente. De tener ganas de ir, de tener ganas de ensayar, y de pedirle a Veronese que no estrenemos, que sigamos ensayando. No se paró nunca. Y yo siempre tengo en mi vida muchas anécdotas, pero siempre tengo la gana de decir cuál fue la fructícita del potre. Y la fructícita del potre fue cuando él viene a reempezar al queridísimo mío como mío de Paraguay. Porque yo a él lo conozco anteriormente, desde hacer otra obra, que es Las Alegres Cujeres de Shakespeare. Y nos hicimos, sin decirnos nada, extremadamente amigos, pese a la diferencia de la... Y cuando me dijeron que venía Juan, bueno, dije, vim, directamente de este fenómeno de sacarlo todo. Juan, estás en tele, vos venís de Serra Doña, y me parece que hay cosas totalmente distintas entre la televisión y el teatro. ¿Qué les gusta o qué les resulta más placentero hacer? ¿Tele o...? Yo quiero contestar primero. A mí la televisión no me gusta nada y el teatro no me gusta todo. Pero hay una cámara. ¿Qué te gusta? Estás saliendo. Apagá la cámara. No lo digo de chivo. Te digo la verdad. Me gusta... Tengo el cassette puesto de mi vida cuando no existía la televisión. Estoy más cerca del teatro porque yo tengo muchos hijos y me gusta estar con mis hijos. Y me gusta disfrutar de la vida. Además, lo que pocos saben es que yo soy un autor prolífico, premiado. Y todo. Y me dedico mucho a estirismo. Y a mí cuando me decís que no puedo sacar un turno en el dentista porque no sé si voy a grabar la escena en cuatro. O no puedo ir a buscar a mi hijo al colegio porque tenemos doble jornada porque... ¿Qué es esto de la televisión? Todos mis compañeros, todos, no de este lenguaje, de todos, me dicen no hables mal de la televisión. Y tienen razón porque a mí la televisión me dio la mitad de lo que soy. O sea, no estoy ocupando el cielo. Y el poder no lo puedo jamás obviar. Una vez que... Mi primer programa, mi primer contrato fue a Amu y Señor. Con Hernando André y Luisa Curiota. Comiendo con Hernando un día dijimos... ¿Cuántas veces nos... ¿Cuántas personas nos ven por día? Tantas. Y si estuviéramos en un teatro para meter a esas personas, ¿cuánto tiempo tendríamos que tardar para meter lo que metíamos en un momento? Once años sin descansar los dudas. Entonces, el poder de la televisión yo no le discutí. Ahora, que la televisión me dé la chance a mí decir, dejáme de joder a la televisión, no estoy podrido. De las corridas, de las mediocridades, de las ausencias de talentos, de las personitas que quieren aparecer en la etapa de la gris y todo eso. Sanamente lo digo, no lo critico. No es mi vida, no voy por ahí, nada más. Entonces me agoto. Entonces digo, televisión, me agotás. Pero no es que la detesto y nada. Si yo no hubiera hecho televisión, no estoy acá sentado hablando de la televisión. De ninguna manera. Yo quiero salir a bailar con unas plumas. Estuve entrenando mucho en el caño. Me preparé todo mi vida. Es un cará. No, saben que es un cará. No tengo que decir todo. Me acepto todas las noches. No tengo plumas. No voy a decir dónde. Ustedes se lo pueden imaginar. Y quiero cantar y bailar. Hasta que me muera. Yo sé que me muera. Que si yo... La tele en realidad... Lo que tiene es... Me parece a mí, ¿eh? O sea... Es que cada vez hay menos tiempo para pensar. Eh... Bueno... Es que es como un malentendido constante. Si vos me haces una pregunta por la mitad y yo no la entiendo y te la contesto por la mitad y vos estás preguntando sobre el final de lo que yo trato de responder sin entender lo que me preguntan. Y vos no terminás de entender lo que yo te digo, pero haces otra pregunta que no tiene nada que ver con la primera. Esa es la televisión. Esa es la televisión. Y dices, pero pará, ¿de qué están hablando estos dos tiempos? ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando estos dos tiempos? Y ese es el tema. Por ahí, creo que el tiempo. Y se confunde, me parece a mí, que el tiempo sea oro. ¿Sí? Y que por ahí, que se supone que por eso uno tiene que apurarse. Es exactamente de un verso. Hay muchísimo dinero. Muchísimo dinero. A mí me encanta la velocidad, me encantan las motos o me encantan las carreras de autos. Esos autos que salen millonadas, manejan muchísimo dinero y muchísima inversión. Y se maneja muy, muy velozmente. Pero hay que pensar con mucha pausa lo que va a pasar en una curva que vas a agarrar a 300 kilómetros por hora. Porque si no lo pensás, te matás contra el guarda-rario. Entonces, lo que creo que nos pasa cada vez más a menudo, es que te dan autos que van cada vez más rápidos sin frenos. Entonces, bueno, podés disfrutar de lo que haces. Porque si lo más importante es que vos no tengas un freno, porque lo importante es ganarle a otro, y que si eso implica que vos tengas que ir cada vez más rápido, y que eso conlleve el riesgo de matarte, entonces, ¿por qué haces lo que haces? La televisión es tan despiadada como eso. Le importa tres pelotas y vos te matás, no te matás, vas rápido, hay otro. Es así. Entonces, prescindirle más grande en el mundo. Te vas vos, chao. Y los anunciantes también juegan un rol muy importante en eso, o deberían empezar a jugar. Porque si yo soy un fabricante de mayonesas o de zapatos, y veo que el producto que yo pongo no tiene una calidad interesante, entonces, ¿qué es lo interesante? Digo yo, si lo importante es un escandalete, o un producto que no está del todo bueno, para que la gente lo mire así, mientras está por cortar la milanesa. Y de repente va la tanda, y dice, ay, ¿viste lo que he hecho antes? ¿Viste esto aquí? Ah, claro. O sea, nada es interesante. Porque si lo interesante es el escándalo y no lo que viene la tanda, olvidate, vos podés tener la mejor publicidad del mundo, ganando Clios y premios por todos lados, y nadie se entera, ni de lo que venden, ni de por qué lo venden. Entonces, termina siendo algo raro, en donde parece una convención, en donde todo el mundo dice que quiere hacer dinero, pero nadie piensa que la calidad es un vehículo genial para poder hacer dinero. Bueno, si yo fuera fabricante de autos, había los responsables del mundo, y los cobrarían cada vez. Bueno, después de la pausa... Creo que nos está llamando Yankedevich y se da 13 para contratar, me parece. Nos metemos en este fin de semana, que van a estar aquí, en el Rosario, los dos días, continueras, la comedia. Sí. ¿Qué es COVID? ¿A qué nos vamos a encontrar los rosarinos cuando vayamos a verlo? Ahora sí, no lo digo desde el punto de vista muy profesional. Se van a encontrar con una obra hilarante, una obra muy, extremadamente agradable, de muy, de muy buen gusto, donde nos permitimos meter palabrotas, donde no hay ninguna grosería a vida de Colabé, donde nadie va a ver más de lo que conoce, porque es la vida misma. Pero, por sobre todas esas cosas, me excluyo, van a ver tres actuaciones... Me excluyo, ¿van a ver tres actuaciones? No, no, me excluyo por jugador, pero bueno, la mía también es una buena actuación, si quieren lo digo, pero van a ver teatro. Fundamentalmente teatro. Se van a monitorizar. A vivir deprisa. Van a ver escenas que tiene él, por ejemplo, con Eleonora, que para mí son antológicas, antológicas por la forma en que están resueltas. Vos estás asistiendo a algo que no estás viendo y estás asistiendo en su totalidad, viéndolos a ellos y todo. Ahí está la buena maestra de Benamese. Te vas a quedar con un nudo clavado acá, muy fuerte, muy fuerte. Y te vas a volver a tu casa como mínimo diciendo, yo, si me aseguran que otra obra de teatro como esta, invierto de nuevo lo que va a llegar. Sí, y lo más difícil en realidad es no tomar decisiones arriba de esa manera. Y como actor, uno está tomando decisiones constantemente. Y el diseño de este personaje implica que tiene un montón de decisiones. Como me dijo Jorge sobre uno de los primeros ensayos, dejá que te peguen todas las balas. Es la mitofórmula. No salgas a opinar con la cara ni con nada. Dejá que te entren todas las balas. Porque lo que el público tiene que ver es alguien que no se defiende. Sobre lo protegido. Es un desprotegido. Entonces, como no sabe lo que quiere, se jode a la ganancia. Técnicamente hablando, que sea como un ejemplo, él no es una persona que está, que tiene que estar así, protegiéndose. Para ser este personaje, técnicamente hablando, tiene que estar así. Que le entre todo. Para hacerlo mierda, y para hacerlo llorar, y para hacerlo confundir, que es lo que tiene que pasar al personal.